Bueno, Mis Pájaros Bush y yo vamos a interpretar Mis Pájaros Cantores, el villancico de la Navidad por la Paz Mundial. Mis pájaros cantores, mis pájaros y yo, salimos cada día a cantar al nuevo sol. La Paz Mundial ya pronto va a llegar, si escuchas con paciencia tú también la tendrás. Mis pájaros cantores tienen la probabilidad del número aureo en su rechistar. Cuando ellos se callan, silencio se hace más de lo que quieren, parecen de arte. Me siento bien, fluyendo como el mar, sintiendo cada nota de su dulce vegetal. Mis pájaros quieren la Paz Mundial y cantan con su canto para traerla ya. Lo siento chicos, si os molesté, mi mal carácter ya lo podéis ver, pero se me pasa y esto no es de Guasa. Solo el perdón nos libera de la maldición. A través del perdón nos purificamos. A través del perdón nos amamos. Cuánto huyese el querido, niña Dios, haberte contenido en el sentir de mi corazón, en todo eso que me dabas con pasión y con pasión. Más allá de lo que he de pasar, sumido en la torpeza de tu indiferencia, ¿qué más me gustaría a mí? Que la Paz Mundial fuese real, nada de esa utopía que nunca se va a alcanzar, una probabilidad como las demás. Se hunde un submarino y a mí qué más me da. No pienses en ti, piensa en los demás. Nosotros siempre fuimos todos. Esa es la clave. Nosotros siempre fuimos todos inmersos en una psicopatía emocional, en un insonio colectivo, en una comedia sin par. El teatro de la vida en el que nunca sabes por dónde te va a salir la otra mitad. Y si tienes en cuenta que te has metido en un lío, pues deja de cantar, canarito niño, me encanta el canarito de mi corazón. Mira que estar que quebranta, que te quiere con amor. Me encanta mi niño, me encanta mi niño. Y tú también, papá. El papá es más vergonzoso, él nació en la tienda. Y ahora en casa, canta cuando no le da tiendas. Pero el pequeño que le tuve en mis manos, antes de que pudiese volar el solo, muy bien me sentía. Entonces fueron aquellos días de disonantes días. Hay una razón para cada cosa. Pase lo que pase en nuestras vidas, debemos de mirar al significado de los acontecimientos y las cosas que nos suceden con absoluta certeza de que viviremos el tiempo suficiente como para comprenderlos todos. Estamos vivos. Esto no ha terminado y eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Estamos vivos mientras hay vida y esperanza. El juego no ha terminado. El tiempo de juego está abierto. Hay muchas fichas en esta baja. Hay mucho en juego. Y al mismo tiempo que os digo que hay mucho en juego, os digo que hay mucho en juego. Hay mucho juego o divertimento. Sí, porque se ha abierto la veda del juego sucio. Me están haciendo alguna especie de vudú. Siento pinchazos de manera puntual en parte de mi cuerpo de vez en cuando. Cuando estoy por ahí en internet, no sé si tienen un muñeco mío con mi nombre y le están clavando agujas. Pero ya les he dicho que eso se acaba. Y yo soy más duro que el alcornoque. Yo soy más duro que el alcornoque, pero que el alcornoque de la corteza del alcornoque. Puro corcho. Y qué más quisiera ya, mi niña, bien que decirle al tiempo que mereció la pena todo este camino recorrido para llegar aquí ahora, a este lugar, y decir, sí, basta, me equivoqué, basta. No me quería haber drogado tanto. Si hubiese podido cambiarlo, lo cambiaría. Pero ahora es otro problema, ahora no puedo parar. O sí. Tal vez sí. Tal vez nadie haya quedado varado en la dualidad. En la dualidad de no saber nunca si lo tengo que dejar o si no lo tengo que dejar. ¿Cuál es el camino? ¿Quién te tiene que decir que te hace mal? Los canarios están sonando. No puedo subir más vídeos. Este tiene que ser mi último vídeo. Y no lo voy a subir, tengo ahí otros dos. ¿Qué por qué los grabo? Porque, pero si no los veo subidos, es como si no los tuviese. No sé lo que me ha pasado con YouTube. Yo antes podía hacer fotos y guardarlas, así que no las avise nadie. Qué tristeza me da. Qué tristeza me da al convocarme al llanto de la humanidad en el transubsidio y del dialecto. De mi intelecto, abyecto. ¿Habéis visto qué cosa más linda este canario cantor? que dice cosas tan lindas que para eso estoy yo. Y cuando quieras me cuentas que dice tu dulce voz, canario de mis amores, por ti loquito estoy yo. Me gusta tanto esta vida que la prefiero vivir con sentido y conseguida con el esfuerzo del ir. El tormento de mi llanto se hace quebranto y espanto. Me duele esta barbaría en esta dulce bahía. Llanto, te quiero llanto, llanto de mi sustento, llanto, llanto, hace quebranto. Llanto de mi vivir, llanto de mi existir y esas láminas negras que me hacen percibir al tormento de la tierra, la maldad de la humanidad. Ese canto tan sombrío que cantas cuando eres mío. Esa dulce madrugada que pasaste con tus hadas, esas cosas que decías cuando no decías nada. Quiero sentirte mi cuerpo lindo. ¿No cantas tú, papá? Bueno. Un mes. Un mes. Hablando un mes. No me vas a poder, Raúl. Competo una cartelina y... Os amo tanto, canarios, que me siento enamorado y me hacéis el pique y cuando empiezo a cantar, cantáis vosotros. que os tengo ficharos. Que os tengo ficharos. Que habéis aprendido a interaccionar con mi palabra y que me he dado cuenta de la jugarreta que ahora todos lo saben que me comunico con las aves reptiles y metamórficos de algún tipo estretorróficos. Había un día, había un día en el que todo se podía y de una forma o de otra se habían doblado todos los percutores de todas las armas haciendo erráticas a las trayectorias de las balas que aún se pudiesen disparar en este mundo de paz de abundancia, simpatía y empatía que sería del poder de los tiempos y más allá de lo que hice por todos los digo que no miento. Es cierto lo que siento. Que se me va el almenello cada vez que lo pienso. Que se me ha partido un millón de veces el corazón y he rehecho los pedazos. Un millón y uno. Que nada me queda ya de este cuerpo maltrecho y maltratado de este mensaje injusto. Ya está bien. Ya está bien, Raúl. Descansa, Raúl. Descansa, Raúl. Ya está bien, Raúl. Vale, lo siento.